La Casa del Dragón, segunda temporada. La familia Stark podría unirse a la batalla. ¿Qué veremos en la Danza de Dragones? La segunda temporada de La Casa del Dragón se estrenará en junio de 2024 y constará de ocho episodios. La temporada retoma el oscuro final de la primera, centrándose en las implicaciones más amplias de la guerra civil que se avecina en Westeros. La segunda temporada de La Casa del Dragón se adentrará en el conflicto conocido como La Danza de Dragones, una guerra librada entre dos ramas rivales de la Casa Targaryen por el Trono de Hierro. La Danza de Dragones en los libros fue una guerra de sucesión entre Aegon II y su hermanastra Rhaenyra, tras la muerte de su padre Viserys I. Así que ya sabemos qué podemos esperar. Además de ver a los negros y a los verdes enfrentarse, conoceremos un poco más de la familia Targaryen, pues sus hijos ya habrán crecido y representarán otros papeles en la lucha. No solo veremos el regreso de la reina Rhaenyra Targaryen, sino que también aparecerán sus hijos, el príncipe Yakaerys y el príncipe Joffrey. Pero quizás lo que más espera el público es su venganza tras el asesinato de su hijo Lucerys. Ojo por ojo, hijo por hijo, Lucerys será vengado. Otra cosa que podemos esperar es ver muchas más escenas sobre los dragones, pues personajes como Yakaerys fueron famosos jinetes de dragones y desempeñaron un rol importante en la guerra. Por imágenes que se han liberado, se especula que los Stark también se unirán a la guerra, y los fans creen que podrían estar del lado de Rhaenyra. Por su parte, los verdes se encargarán de hacer estrategias políticas, como formar un consejo gobernante, con figuras prominentes como la reina viuda Alicent Hightower y ser Crystal Cole. Los fans mostraron su entusiasmo con el tráiler de la nueva temporada y demostraron a qué facción apoyan. Demon sale con cara de... por segundos en el tráiler de House of the Dragon. Yo inmediatamente. En cualquier momento ahora va a salir el tráiler de la segunda temporada de La Casa del Dragón, así que aprovecho para decir esto. Mejor team verde de La Casa del Dragón. ¿Y tú? ¿Ya sabes todo sobre la danza de dragones? ¿Esperas que ganen los negros o los verdes? Si te gustó el video no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de corazón negro o de corazón verde para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.